Soy María Guadalupe Marín Mejor conocida como Lupe Marín Nací en Ciudad Guzmán, Jalisco Un 16 de octubre de 1895 Me casé con el gran pintor Diego Rivera Y viví con él de 1922 a 1928 Le di dos hijas Guadalupe y Ruth Rivera Marín Dejé a Diego por infiel Tiempo después me casé con el poeta Jorge Cuesta Con quien viví una relación difícil y tormentosa de tres años Con él tuve un hijo Antonio Cuesta Marín Me convertí en una infiltrada en la élite por revolucionaria Y me relacioné con los más renombrados artistas de mi época Pero ni los idealicé Puede ser Pero soy auténtica Tengo una mente ágil y brillante Fui amada Y muchas veces odiada Pero jamás ignorada Yo me defino como el título de mi primera novela La única La única La única La principal La segunda La segunda La segunda La segunda